Y dos grandes empresas de la región se unieron para apostarle a las energías renovables con una planta de autogeneración de energía solar en Santander de Quilichao. La compañía energética de Occidente y el grupo empresarial colombina inauguraron en Santander de Quilichao una moderna granja solar de autogeneración de energía en un área de 22 mil metros cuadrados, que fueron entregados por la empresa Dulce de Colombia y produciría más de 2.7 millones de kilovatios a año en energía, correspondiente al 20% del consumo de la energía anual de la planta. Y con las inversiones que estamos haciendo en la empresa privada, ya permitimos que se logre cerca del 10% de la matriz energética nacional con energía renovable. Y esta planta solar hace parte de esa política. Gracias a esta solución energética, que aprovechará el enorme potencial de generación de energía fotovoltaica proveniente del sol, se pretende generar mayores eficiencias operativas en la planta, asegurar el abastecimiento energético y contribuir con una solución eficiente a la reducción de emisiones de gases de efecto, invernadero. Se puede crecer, generar empleo, frenar actividad económica y cada vez de una manera más sostenible, la tecnología permite hoy en día por eficiencia y por costo, empezar a reemplazar las energías tradicionales por las renovables. Y esta planta de energía solar, esta granja, como la ha denominado Colombina, es primero muy importante, nos ayuda a disminuir contaminación en nuestro territorio, segundo, nos ayuda a cuidar y a cambiar por bonos verdes en el ambiente, y tercero, pues nos deja y nos vuelve un precedente a nivel nacional.